Feliz y bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Llegamos aquí pisando nuevamente las huellas para llegar a Jerusalén. Para llegar allí a la Pascua, esperando que el Señor esté junto a nosotros y nosotros podamos estar junto a Él. Hoy, en esta noche, me acompaña el Padre Miguel. Buenas noches, Padre. Buenas noches. Nos encontramos en esta noche camino a Jerusalén y nos ponemos en sintonía también con la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu Santo y se le honra la faz de la tierra. Pedimos también la intercesión de nuestra Madre Santísima para que intercede por las personas que en este momento escuchan Radio Natividad. Pedimos su protección. Ella que es nuestra Madre, ella que es nuestra Reina, para que también intercede por cada uno de nosotros. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues tú, un Dios, te recrea en tu graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche, día, alma, vida y corazón. Mira mi con compasión, no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y las personas que deseen mandar su mensaje de texto o por WhatsApp lo pueden hacer al 0424-704-1430. Repito, ahí solamente mensaje de texto o por WhatsApp también pueden hacer su mensaje al 0424-704-1430. 0424-704-1430. Y las llamadas solamente son por Cantebel, 0276-343-1662. Repito, 0216-343-1662. Ya se acerca la Semana Santa, la Semana Mayor, el Trido Pascual. Ya se acerca la Pasión, la Muerte y la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así es, Padre. Y estamos meditando las siete palabras. Hoy corresponde la sexta palabra. Pensamos que es una de las más importantes. En ese grito del Señor, donde dice, todo está cumplido. En ese momento en que llegó la hora nona, las tres de la tarde. En ese momento en que se oscureció el Gólgota. Y Jesús, dando un fuerte grito, dijo, todo está cumplido. Podemos pensar que son palabras serenas, palabras victoriosas, palabras sinceras, palabras de un agonizante que dice la verdad, palabras de un, simplemente palabras de un hijo que hace la voluntad de su Padre. Y en esta palabra es el cumplimiento. Ya Jesús cumple la voluntad del Padre. Primero, perdona. Segundo, nuestra Madre. Nos entrega nuestra Madre. También todo lo que Él dijo en las últimas palabras. Y para cumplir todo lo que el Padre le encomendó. Fue obediente. Obediente, como dice la palabra, hasta la muerte. Y cuando cumplimos nosotros todo, ya cuando tenemos que entregar cuentas en la otra vida. Que nosotros también podamos decir, como nuestro Señor Jesucristo, ya perdoné, ya le dejé a la mamá, a su madre, le dejé a los discípulos, ya cumplí con todo, ahora sí puedo pasar a gozar del paraíso celestial. Y el cumplimiento no solamente de los deberes, sino también de los mandamientos. Porque Jesús cumplió la voluntad del Padre. Recuérdalo del Padre nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y las personas que quieran escribir, estamos esperando al 0424-704-1430. Pueden hablar de esta palabra. Pueden hablar de cualquier tema que nos puedan hacer cualquier pregunta. O si quieren llamar al 0276-343-1662. Nos vamos a un espacio musical, esperando su sintonía y que puedan con nosotros estar allí, esperando todas esas dudas, todo aquello que nazca de su corazón, para poderles transmitir todo ese momento, esa palabra en que el Señor dijo, todo está cumplido. Después de su ministerio itinerante por Galilea, Jesús, estando para cumplirse los días de su elevación, tomó la decisión irrevocable de subir a Jerusalén. Lucas 9-51 Radio Natividad está en Camino a Jerusalén. Continuamos Camino a Jerusalén con esta sexta palabra. Una sexta palabra muy importante, donde el Señor nos hace ver que debemos cumplir la voluntad del Padre. Jesús, al proclamar esta palabra, Él expresa que ha hecho y ha cumplido la voluntad del Padre celestial. Esa voluntad que era su norma y su alimento, que desde el primer instante de su vida, Jesús aceptó la voluntad del Padre. El designio divino que le envió a salvar al mundo y a cumplir su soberana voluntad. Es ese grito del triunfador. Jesús se sintió triunfador como el corredor que llega a la meta. O sencillamente, es ese hijo que se siente que ha triunfado porque ha cumplido la voluntad del Padre. Lo podemos ver allí en la palabra en Juan 6-38, donde nos dice, Yo he bajado del cielo para hacer no mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado el Padre. Y continuamos con esta sexta palabra. Y en esta palabra nos habla de la plenitud de la consumación de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos de que tenemos que ordenar muchas cosas de nuestra vida para poder, no igualarnos a Jesucristo, sino para poder entregar las cuentas bien. Por eso Jesús, en su plenitud de la consumación, fue por amor total y completo que nos dio y nos dejó el mundo entero. Cuando su cuerpo no resista más, Jesús exclama que todo estaba cumplido, que todo lo había dado, que el amor más grande lo había demostrado y que ese amor era la plenitud y la vida. Y aquellas personas que deseen compartir esta palabra o aquellas personas que deseen expresar algo sobre estas siete palabras, llevamos seis, mañana la séptima, y lo pueden hacer por mensaje de texto o por llamada. Pueden llamar al Cantevea al 0276-343-1662 o al 0424-704-1430. Por ahí nos escriben desde Palmira que cuándo se pueden bendecir las casas. Y cuándo se puede bendecir una casa, por siempre los párrocos, ahí sería acudir al párroco de su parroquia y se le pide al Padre que bendiga su casa. Eso es lo que hacen algunos sacerdotes, bendecir las casas. Y cuándo se hace, cuándo la persona llama y cuándo la persona por lo menos necesita de esa bendición. Para personas que lo escribe de Palmira y que me preguntó, Padre, ¿cuándo puede bendecir la casa? Por eso le competes al párroco, al párroco de su parroquia, y se pone de acuerdo con el párroco para dicha bendición. Y recordemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ha hecho mucho perdonar los pecados, los de todos. No solamente de las personas que estaban a su lado o de los que lo condenaron, sino también de sus verdugos. El ladrón le roba el cielo, digamos así con palabras criollas. Hoy, cuando Jesús le premia, hoy estarás conmigo en el paraíso. Nuestra Madre Santísima, que nos la dejó, no solamente él fue egoísta, sino que se la entregó a cada uno de nosotros. Mujer, he ahí a tu hijo. Y nosotros tenemos una Madre, esa Madre Celestial, esa Madre del Cielo, que siempre va a estar al lado de nosotros, intercediendo ante nuestro Padre para que nosotros seamos cada día mejores. La sed, hay sediento, estamos sediento de la palabra de Dios. Muchas veces tenemos sed, pero no solamente sed de líquido, sino de escuchar, de vivir y de tener esa experiencia de nuestro Señor Jesucristo. Y ya viene el cumplimiento, que es la voluntad. Jesús cumple todo lo que el Padre le encomendó. Y nosotros también, como hijos de Dios, cuando vamos a entregar nuestras cuentas, o nuestras buenas o malas administraciones en esta vida, le podemos decir a Jesús como, a Jesús, o le podemos decir a Dios como Jesús, todo lo cumplí por amor a ti, cumplí tu voluntad, cumplí por obediencia lo que me mandaste. Entonces, aquellas personas que deseen escribir, estamos esperando al 0424-704-1430 o al 0276-343-1662. Podemos preguntarnos en qué momento perdimos el significado de esta palabra de Jesús. Todo se ha consumado, todo está cumplido. Con esas palabras, nos dio a entender que lo había dado todo por nosotros, que había cumplido con la voluntad del Padre, y que ahora, a nosotros, nos corresponde hacer lo mismo, imitar ese gran ejemplo de Cristo, cumplir la voluntad del Padre. ¿Valoramos lo que Él hizo por la humanidad o no lo valoramos? Si se cumplió, ahora nos toca a nosotros seguir y enderezar nuestro camino, preservarnos en la fe, en la oración, en el compromiso con Dios. Ahora nos toca a nosotros cumplir. Preguntémonos en qué momento nosotros hemos dejado de cumplir esa sexta palabra que el Señor dio allí en la cruz. Esa sexta palabra tan importante como es cumplir la voluntad del Padre en todo, no la de nosotros, cumplir la voluntad del Padre, que es la que más nos favorece y nos beneficia. Y por eso esta palabra se encuentra en San Juan, capítulo 19, verso 30, donde nos dice, todo está cumplido. Pero San Juan pone de esta palabra en boca a Jesús, después de probar vinagre, inmediatamente es donde expone esta expresión, el cumplimiento. Y hay muchas maneras de saber cumplir la voluntad de Dios, no solamente cuando obedecemos a nuestros superiores, sino también cuando obedecemos a cualquier tipo de persona, porque en esas personas también está Jesús y está también el prójimo. Entonces las personas que deseen escribir, repito, 0424-704-1430 o al 0276-343-1662. Estamos hablando de esta sexta palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ya anteriormente hemos meditado cinco palabras. Y eso es lo que nos dice el texto en este momento. Y también aquellas personas que se están preparando para este tiempo, ya nos queda poco para la semana mayor. En estos tiempos nos va a hablar mucho los evangelios sobre San Juan. Y que quieren matar a Jesús, que lo quieren apresar, es porque ya Jesús está a punto de ser condenado. Que estos días de semana mayor sean días santos. Y que nosotros también podamos ayudar a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. En nuestras parroquias se organizan en nuestras parroquias. En nuestras parroquias se organizan también lo que es la Eucaristía, retiro o Pascua Juvenile. Aprovechemos estos momentos de recogimiento. Aprovechemos estos momentos de espiritualidad para también cooperar con lo que Jesús padeció. Y recordemos de que no olvidemos las características de la cuaresma. La oración, el ayuno y la abstinencia, especialmente la limorna. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus doce discípulos aparte en el camino y les dijo, Camino a Jerusalén, por Radio Natividad, proclamando la buena nueva al mundo. Y en la palabra que nos decía el Padre Juan 19, 30, dice, Jesús bebió el vino agrio y dijo, todo está cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y seguimos meditando esta sexta palabra. Todo está cumplido, todo está consumado. Juan capítulo 19, versículo 30. Y por eso Cristo da ese grito de triunfador. Que llega a cumplir esa meta de la que le prometió a su Padre. Cumplió su voluntad, como lo hemos dicho. Y tantas veces lo hemos escuchado. Yo he bajado del cielo para hacer no mi voluntad, sino la que me ha enviado. Mi alimento es hacer mi voluntad, del que me ha enviado, y llevar a cabo su obra. Eso lo hemos escuchado en los textos de la Sagrada Escritura. Por eso Dios es el Dios de vivo, y es vida y es dador de vida. Dios es el que da y se da en la creación. No solamente en la creación, sino en la encarnación, en la Eucaristía, en la plenitud de los cielos. Bonita esta palabra porque después de que Jesús prueba el vinagre, Él ya termina todo su oficio, digámoslo aquí, como hombre. Y ya empieza a demostrarse en la vida divina. Recordemos que Jesús tiene doble naturaleza. La naturaleza humana, es hombre igual que nosotros, menos en el pecado. Y la naturaleza divina. Que también cuando nosotros vayamos a morir, le podemos decir a Jesús estas palabras. Hemos cumplido todo tu oficio, toda tu misión en esta vida. Como profesional, como niño, como joven, como adulto, como sacerdote. Pero que cada quien cumpla la voluntad del Padre. Y también nos escriben por aquí, nos piden que mucha oración por el Padre Victoriano en su 25 años de ordenación. Radio Natividad también ha pedido por los sacerdotes que han cumplido 25 años. Ya hemos orado por el Padre Edgar Sánchez de la parroquia El Carme. Y en estos días, la semana pasada, hace como el lunes, se celebró los 25 años del Padre Victoriano en la iglesia Coromoto. Y así como Jesús fue obediente y cumplió la voluntad del Padre, así también nosotros vamos a ser obedientes con este propósito cuaresmal que es el número 22. Ya llevamos 22 propósitos con el de hoy. Como es elevar una oración por nuestro Papa Francisco. Allí incluimos a todos los sacerdotes, especialmente a ese gran Padre como es el Papa Francisco. Y recordemos que nosotros como católicos, como iglesia, tenemos que pedir también por el Papa. Y dentro de los propósitos lo hemos colocado, porque a veces pedimos por el obispo que está bien, o por los sacerdotes, o por la comunidad. Pero nosotros también tenemos que hacer oración por el Papa, el que dirige la Iglesia Universal. Y durante el año se celebran varias Eucaristías, por lo mínimo dos o tres, donde están destinadas al Papa. Oración por el Papa. Y la lectura cuaresmal de ayer era Eclesiástico 22. Y la de mañana, que sería Eclesiástico 23, donde también el Padre nos habla de la oración. Y en la lectura de ayer, que fue Eclesiástico 22, nos habla quiénes son los necios y quiénes son los perezosos. Los necios y los perezosos no agradan a Dios, porque Dios quiere personas diligentes, personas que hagan las cosas bien, con amor, y que lo hagan también, no porque las manden, sino que colocan en ese momento como lo hiciera Dios en este momento. Dios no quiere ni a los perezosos, Dios no quiere tampoco a los necios. Y por aquí también, antes de pasar el texto de mañana, Eclesiástico capítulo 23, nos habla de la oración, que es uno de los ejercicios de la cuaresma, oración. Y por aquí nos escriben, Señor Jesucristo es verdadero hombre en todo su criatura. La realidad igual a Dios, verdadero, pero la resurrección es un regalo excepcional. El Padre hace por obediencia al Hijo, sino estando en su naturaleza de Jesucristo como Dios. Es lo que acabé de explicar, que en Jesucristo están las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. A Jesús lo vemos humano comiendo, también durmiendo, también corrigiendo, haciendo los milagros. Y cuando Él también estuvo en oración en Gesemaní, que le pidió al Padre que se haga su voluntad y no la suya. Por eso es importante esta naturaleza, Jesús, verdadero Dios, hombre igual como nosotros, menos en el pecado, pero también está la naturaleza divina que es la que también contemplamos nosotros en cada uno de estos acontecimientos de los sacramentos en la Eucaristía. Ya vemos a Jesús como divino. Y bueno, ya para finalizar, decimos, Jesús, tú que hiciste la voluntad del Padre, tú que pudiste salir del Padre y que viniste al mundo, tú que dejaste de nuevo al mundo y volviste al Padre. Te pedimos, te suplicamos que escuches nuestras plegarias y que con tu gracia se nos dé toda esa maravilla, que se nos dé la paz y el desafío de esa gran historia que tú tuviste, Señor. Padre. Y antes de hacer la bendición final, recordemos que para el día primero de abril tendremos la misa crismal en la unidad vecinal. Es a las 10 de la mañana, están todos invitados, nos pueden seguir también por aquellas personas que están enfermas, por las redes sociales, pero esta es una Eucaristía donde se invita, no solamente a los párrocos o a los vicarios o a los obispos, sino que también la comunidad. Por lo menos el párroco va con su miembro de comunidad a esta Eucaristía. Y también recordemos las confesiones, lunes santos, aquellas personas que viven lejos o aquellas personas que no quieren confesarse con su párroco o con el vicario, pues también tendrán el lunes santo para escoger alguno de los sacerdotes que les pueda auxiliar con el sacramento de la reconciliación. Entonces Padre nos da la bendición a todas aquellas personas también que en estos momentos están en sintonía, el Padre nos da la bendición y nos despedimos dándole muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí en sintonía de todo esto que nosotros deseamos que sea captado por todos ustedes, toda la meditación de todas estas palabras de nuestro Señor. Y vamos a aprovechar este momento de la última palabra. No olviden, todo está cumplido, todo está consumado. Lo ha dicho Jesús y Él se ha revelado en ese corazón de Dios y su plan de salvación sobre los hombres. Por eso el alma de Jesús ya empieza a descender la paz y con esta paz va a entrar en la muerte, que es la palabra que vamos a meditar en el día de mañana para revelarnos lo último y más grande de lo que es la resurrección, que no es la vuelta a esta vida, sino la entrada a la plenitud de la vida en Dios por toda la eternidad. Cuando uno muere, muere eternamente, sea para la gloria o sea para la condenación. Por eso tenemos que hacer cosas buenas, especialmente agradar al Padre en todo lo que hacemos. Vamos a recibir la bendición a las personas que en este momento nos están escuchando por Radio Natividad. Muchísimas gracias Padre por su compañía y a todos ustedes que estuvieron allí en sintonía de las 101.7 y 95.7. Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Feliz y bendecida noche para todos.